No menos de 50 mil pesos es el costo de morir. En las agencias funerarias, esa es la tarifa más económica que se tiene por los servicios que se ofrecen. Los servicios funerarios tienen un precio de 9 mil pesos, pero no incluye el terreno, tampoco el féretro. Un servicio funeral completo, recoger el cuerpo, embalsamarlo, féretro metálico, servicio de capilla, carroza y asentamiento en el registro civil le cuesta a usted 6 mil pesos. ¿Cuál es la situación? Que un terreno en un cementerio le viene costando a usted 30, 35 mil pesos, aunado a después hacer la bóveda, más lo que sea en abierta y cerrada de bóveda, en el momento que se requiera, hay un gasto extra de administración, de vigilancia, de abierta y cerrada de bóveda y más el predial. Entonces, ¿a cuánto se eleva una propiedad así? Entre 40 y 50 mil pesos. Hay otra opción más económica, la cremación del cuerpo, donde los precios son hasta un 80% más económicos. Un servicio de cremación, recoger el cuerpo, cremarlo, urna de mármol y los permisos correspondientes, le cuestan también 6 mil pesos. En la actualidad hay 17 iglesias que ya venden el nicho para cuatro urnas, o sea cuatro cuerpos, y le cuesta a usted un promedio entre 8 y 10 o 12 mil pesos. Hasta hace como unos 20 años se estilaba bastante la inhumación. De 15 a 20 años para acá, cambia. Tenemos un 60, 70% de cremación contra un 20, 30% de inhumación. ¿Qué significa la situación económica y lo práctico? Más económico, la cremación. Es precisamente por lo costoso de una inhumación, por lo que la gente está optando por la cremación de su cuerpo. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Eduardo Hernández.